qué pedo racita el día de ayer en la madrugada se me descargó el nuevo juego de street fighter duel bro ve nada más la calidad de esta waifu que está aquí arriba de mí está tan yo quiero la chuli con tanga y discúlpame entonces pues bajé el juego y pues ya ves ya ves aquí me sale este servidor que ese 5 creo que supongo que ahí debo de estar mi cuenta no sé si cambias de servidor y te mando a otro lugar pero ya empecé a jugarlo mi primera desilusión fue la música no no sé yo no reconocí la música que sea la de street fighter pero bueno tal vez tampoco soy muy conocedor de street fighter este yo jugué si acaso el cómo se llama el street fighter el de super nintendo y ya pero bueno hicimos este gremio ya sabes como es costumbre si te unes a jugar este esta madre bienvenidísimo a ya viste el servidor decía ese 5 no sé si tiene que ver o no tiene que ver o qué pedo pero bueno de qué trata el juego es igual si jugaste alguna vez el afk arena es muy similar tenemos invocaciones por 2700 gemas o por cositas verdad tenemos tu área de los luchadores que te han salido verdad en este caso yo conseguía chuli pero la conseguí porque ahorita hay un paquete especial donde tu primera compra te regalan a chuli creo que en tu segunda compra te regalarán esta otra pendejada y luego más verdad ahora más hay que hay que considerar que yo yo lo que compré fue un paquete bien pinche o sea el más básico que es esto a la verdad no está preparado para esto perros compré el paquete más básico de todos o sea el 25 pesos creo que me costó 25 pesos mexicanos mexicanos verdad y estuvo estuvo bien qué es esto es para mí es para miguelito bueno yo supongo que sí vamos a entrar aquí a la tienda para que veas más o menos los paquetes este fue el que yo compré el más chiquito y me regalaron a chuli verdad entre 25 pesos mexicanos de hecho creo que ahora voy a comprar este otro 25 pesos para que me den mi segunda compra del día verdad hay otros que ya salen un poquito más caros tenemos la típica pase de temporada verdad de 229 y 300 pesos y hay algunos ya además ballenas ahora estos de aquí de que te regalan a chuli que te regalan otros personajes bueno aquí hay otro de 49 pesos que te regalan más cositas verdad y este va evolucionando entre más acá pues va estando más caro y todo tiene que ver con el sistema de fortalecer a los personajes cuando tú seleccionas un personaje y lo vas fortaleciendo primero tienes tu experiencia normal verdad que le sube así un nivel citó tranquilo verdad lo tienes esas bolitas moradas que le suben hay ciertos topes por ejemplo el tope creo que al principio nivel 10 necesitas 10 bolitas moradas y sube verdad entonces las bolitas moradas son como una digamos como algo así para que te trascender cierto nivel verdad ahora para el despertar necesitas copias del personaje esto yo nunca he sido muy fan de este pedo porque eso se presta mucho a que el juego sea muy de ballenas muy pay to win pero he hecho como cuatro invocaciones y mira la cantidad de personajes que tengo o sea incluso este ya me salió una copia verdad y ya está trascendido una vez entonces falta ver qué tan recurrentemente vamos a estar jalando gemas para para hacer invocaciones verdad en mi caso yo voy ya en en el mundo 4 verdad hice como no hice como 6 multi invocaciones verdad aquí tienes el típico auto farmeo verdad de tus personajes y los mundos que vas pasando son de la siguiente manera tú estableces la formación y de este lado establecen los combos que van a estar haciendo a mí me gusta que el poder de chunli vaya primero porque chunli pega en área este vato de aquí de guantes de box yo lo puse porque es tanque verdad tienen cada uno sus roles y sus elementos ahora creo que llegué hasta un punto en el que ya no podía pasar porque necesitaba estar más fuerte o tener una formación x y la manera de jugar puede ser automática o manual yo la puse en automática porque estoy desayunando verdad a la hora de la pelea salen tres y el otro sale mira cuando me maten a uno sale el otro mira iban mataron a uno hay creo que ya estaba hasta toda morida esta cami verdad entonces matan a uno y sale el otro y además tienes uno de soporte uno de soporte que yo supongo que tarde o temprano van a ser cuatro de soporte pero si me me decía mira cuando yo voy aquí a pelear desafío estos ya ves que río está con el vato este de guantes como que es su soporte si se lo quito y se lo pongo a otro hay no que dice se lo quito y se lo pongo a otro mira le da puntos de salud y le da ataque verdad lo puedo meter aquí al frente lo puedo meter atrás pero estos de acá atrás no pelean verdad entonces algo así está el gameplay el gameplay sinceramente no es no es extremadamente llamativo si yo lo estoy jugando simplemente porque sale chunli yo soy un entusiasta de chunli con decirte broma descargue fornite solamente para comprar la skin de chunli así a ese nivel entonces aquí también descargue este juego me compre a chunli verdad cuando vi que le estaban dando gratis en la primera compra dije es mi momento ni siquiera voy a tener que meterle muchísimo dinero nada más simplemente este hago una compra y me la regalan maravilloso verdad entonces hay situaciones a veces que como ahí viste que salió volando gail y mi superpoder no no le pegó entonces aunque tú tengas ya un combo un combo que creas que esté bien establecido y demás por equis oye cosa a veces no pega a veces no pega que si porque uno se agachó que si se levantó que si se está volando en el aire y le fallaste verdad así que hay cosas pues que es esto esto yo quiero yo quiero recolectar esto porque no me dan a mí esto hay cosas dentro de la batalla que tú puedes timear si lo juegas de manera manual verdad para que no te esquiven de esa manera los los superpoderes hay varios eventos aquí que sinceramente ni siquiera los he leído este pero bueno este es como un sistema de amistades donde mira comparte tu contraseña en la reunión para reunir a tus amigos en la batalla y si nos juntamos yo supongo que nos dan esas cositas de abajo que esas moneditas son invocaciones hay dos tipos de invocaciones de banner por así decirlo están estas donde puedes hacer invocaciones con gemas o con fichitas moradas y está esta otra que nunca le he hecho porque no sé no sé cómo cómo procede pero aquí viene arriba una fichita azul pero no he tenido yo ninguna fichita azul en toda mi vida así que no sé qué pedo también puedes dar corazoncitos que ese es el banner pues de pobres verdad que yo supongo que le das corazoncitos a tus amigos y pues ya te regalan unas invocaciones de pobres aunque cabe mencionar que por ahí vi mira con 10 tiradas se garantiza el A que es el mono morado el mono chido o el B que es el mono azul el mono mierdas verdad y acá también tal vez por eso me han salido tantos moraditos porque yo le pico siempre de 10 cuando tiras de 10 en 10 te garantizan un X o Y personaje verdad ahora hay cosas que no he desbloqueado y aquí en la bolsa verán los recursos está esta cosita morada verdad tienes el típico este de paquete de 8 horas de farmeo de recursos lo abres y te dan algo verdad este de acá que es bolsa de regalo del aniversario a ver vamos a abrir vamos a abrir esto y me dieron al bicho no sé cómo se llama ese men este y aquí te dan para que tú puedas evolucionar de manera más rápida tus personajes entonces ahí me salió un personaje de color morado que es este güey le podemos como ya lo tengo pues le podemos dar el despertar y ahora va a ser calificación a más y ese es el gameplay en es un juego simple un juego con waifus un juego podríamos decir que tiene estrategia en las formaciones en el vídeo de los personajes pero fuera de eso el juego no te va a exigir tu atención extrema como para estar jugando y tener que enfocarte 100% en el juego tú puedes dejarlo y aparte farmeando el juego los gráficos me parecen bonitos verdad este sobre todo Chun-Li y Kami verdad también ahí vamos a bloquear aquí a Kami que es de mis favoritas también entonces los gráficos me parecen bonitos creo que va a haber disfraces y pendejadas de esas verdad así que ya sabes esto es el juego un waifu collector de toda la vida tiene su gacha yo sinceramente ahorita no siento que sea tan pay to win pero sé que este tipo de progresión de personajes está dedicada 100% al pay to win ya veremos conforme vaya trascendiendo el avance del juego y se vayan delimitando hasta donde llegan los pay to play hasta donde llegan los pay to win ya veremos ya veremos por lo pronto te dejo el juego aquí puedes verlo puedes juzgarlo si quieres entrar a jugar servidor 5 tamagotchis así se llama nuestro gremio un saludo para todos espero hayas disfrutado de este juego y nos vemos en la próxima bye bye y nos vemos en la próxima